Música Sombras que te acechan por las noches Están entrenados mis hombres No saben cuando dirán poco el donde Guante blanco escondidos en bloques, bloques No ves donde están, no pueden dudar Directos que van, ese es su pan Nadie en esta vida les ha regalado de nada Todos lo consiguen con sus manos Y vuelta a empezar, ya está Todos sin contrato, manejan contactos Su plato, quieren poder saborearlo Vamos su tiempo gastando para conseguirlo Hermanos entre manos, el sigilo está No se pueden enterar, no que va Tranquilos, guardar, coger, tomar, gastar el cash El cash, el cash, el cash El, el, al buscar el cash Pajar Fars Pajar Fars Pajar Fars Pajar Fars Pajar Fars We Pajar Fars Pajar Fars Pajar Fars Pajar Fars Pero ¿Qué? Mafia Records You know